Con una prensa, una máquina de coser y ganas de trabajar para sacar a la familia adelante, es como Don Amador hace 35 años empezó con la elaboración de sombreros de palma, producto característico de la artesanía de Chilapa. Lo primero para hacer un sombrero es tener la cinta de palma, la cual es tejida, sobre todo por mujeres de las distintas comunidades de Chilapa, que las llevan a vender a la cabecera municipal. En sombreros Chilapa se manejan poco más de 100 hormas, lo cual quiere decir que hay una gran variedad de sombreros, estilos para todos los gustos, todos los bolsillos y todos los tamaños. También en este taller se hacen los sombreros para cada baile tradicional de Guerrero y de otros estados. Este negocio es familiar, hijos de Don Amadeo, nietos, bisnietos, todos tienen una participación en la producción de sombreros de palma. Me cuentan mientras recorremos todo el taller hasta llegar a la azotea, donde tiene más hormas de metal. Cuando ya están terminando, los venden en la tienda que está justo al frente del taller, pero también ponen puestos los días domingo en el tianguis artesanal. Vendemos un poquito, se manda a Zaguayo, se manda a Michoacá, digo, se manda a Jalisco. Se vende, pues ellos compran, compran, allá trabajan, hacen grandes. Gracias a Don Amadeo y a su familia por recibir a RTG a su taller artesanal de sombreros que está ubicado sobre el boulevard Eucaria Presa, número 1302, Colonia Progreso. Y ya sabe, si quiere un sombrero, venga a Chilapa por Uno. Jesús Tredo Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.